Bendecidos en el nombre de Jesús, un saludo desde la Vega Nevada donde nos encontramos rompiendo y estableciendo reino. Hemos creído que en este tiempo la reforma no será apostólica y no será profética. La traerán apóstoles y la traerán profetas, pero será una reforma de reino. Esta reforma dejará claro que nada es mayor que el reino, nada es mayor que la idea de Dios. No hay ministerio más grande que el reino, no hay iglesia más grande que el reino, no hay apóstol más grande que el reino. Todo es, el reino es primero que todo. Un saludo desde este lugar al apóstol Diego en la ciudad de Cali. Le amamos, le bendecimos, invitamos a la gente para que haya su congreso en el mes de diciembre. Será un impacto glorioso para la ciudad. Un abrazo a los hijos de las naciones, un abrazo a los amados que aman nuestro ministerio y un abrazo para la gente que nos está siguiendo por el YouTube. Dios les bendiga.